¡Patines! Hoy en los Nessie Cuentos de Terror, les presentamos la historia de la Brujita de Nueva York. La Bruja de Nueva York es la habitante más peligrosa de la Isla Lou. La terrible bruja era experta en robarle la felicidad a todos. Cada que veía a alguien reír, lo ponía a trabajar. En especial le molestaba ver a Tomás a cantar, pues según ella, las vacas no cantan. La Bruja intentó hechizar a Tomás, pero nada funcionaba. Tomás descubre a la Bruja y para detenerla, canta más fuerte. Tomás cantó tan fuerte que la Bruja de Nueva York comenzó a cantar por primera vez en su vida. Este cuento nos recuerda que antes de gritar de susto, mejor cantemos de alegría. Y así se inaugura nuestro Festival de Terror. ¡Esperen más historias! Yo soy Nessie y los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!